Bueno, bueno, madre mía. 49, 52. Esto va subiendo como la espuma. Ya empieza la gente a venir. Bienvenidos a todos, ¿cómo estáis? Empezamos a las 7 en punto. Podéis dejar algún saludo, si queréis, en la cajita del chat, donde vamos a introducir los comentarios, reflexiones, no tanto las preguntas. Las preguntas van a la cajita de preguntas. Gerard, Antonio, Fernández, fenomenal. Los dos, bienvenidos y buenas tardes. Claro que sí. Se senta ya, fenomenal. ¿Cómo estáis? Hola Martín, ¿qué tal? Encantado. La verdad es que es una gozada. Llevamos ya haciendo Miguel Aguilar, Efraín, Jesús, Ismael, desde Panamá. Madre mía, esta es la maravilla de internet, Guillem. ¿Te parece? Nos ven desde la otra esquina del mundo. Sí, sí. La pera, la pera. Y él, buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, esto es la maravilla de internet y gracias a todos los que venís puntualmente a las 7, a la cita con la formación que impartimos desde Value School, desde todos los rincones del mundo. Eso siempre es una gozada. Hola. Bueno, bueno. George, Daniel, te dice, Guillem, que lleva desde abril esperando este seminario. ¿No te decía yo que había mucho interés? Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El tema es interesantísimo. Pues mira, desde México, Eulogio, hola, ¿qué tal? Le estaba comentando antes de empezar la emisión, todavía no hemos empezado el webinario, ¿eh? Pero lo comentaba yo a Guillem, que precisamente este tema creo que va a tener mucho tirón, porque sois muchos los que nos preguntáis en el correo de Value School, bueno, cuestiones sobre si conviene o no conviene, ¿por qué tienen tanta mala fama los planes de pensiones, los fondos de pensiones? Ya explicaremos la diferencia. En España, en fin, que hoy vamos a daros toda esa información para que podáis, como siempre, tomar decisiones fundadas. Y no dejaros guiar por campañas o por... Mira, Altea Baliña te dice, qué maravilla tener a Guillem un ratito. Saludos desde Málaga, ¿la conoces o lo conoces? No sé, ¿no? Bueno, ¿tienes un fan o una fan? Porque por el alias no me aclaro si es él o ella. Pues fenomenal. Ana Rosa, buenas tardes, ¿cómo estás? También otra presencia habitual en los... Otra de las fieles de los webinarios de Value School. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, como dije, es un tema muy interesante porque son muy odiados y poco entendidos los planes de pensiones. George, seguirás... Te preguntan... Guillem, te preguntan ya si vas a seguir adelante con la hormiga capitalista. En principio, sí, sí, sí. Value es mi proyecto principal, pero intento mantenerlo actualizado, sí, sí. Vale, fenomenal. Eulogio nos pregunta que si se va a grabar. Pues sí, Eulogio, aquí lo hacemos siempre. Lo voy a explicar ahora, pero no te preocupes si tienes que tomar apuntes o... Hoy te puedes relajar y escuchar. Otro día, si quieres, te ves el vídeo cuando lo subamos al canal y ya te lo estudias. Vale, pues son las 7. Bien, vamos a empezar ya con los 85, amigos, y subiendo, que se han apuntado ya a la retransmisión y a los que ya doy la bienvenida. Bienvenidos todos otra semana más a la cita con los principios de las finanzas personales responsables y la inversión consciente en Value School. Bienvenidos a todos. Estos webinarios, como sabéis, los ofrecemos gratis, abiertos para todos, bueno, mientras dure este periodo de confinamiento. Sabéis que en la sede ya no podemos hacer actividades porque no nos podemos reunir, los que solíamos los 50, 60, que estábamos ahí todos los miércoles, así que hemos abierto esta sala por internet. Preguntas. Todos los que queráis preguntar, por favor, hacedlo a través de la cajita que pone Preguntas y Respuestas, ¿de acuerdo? Yo iré leyéndolas desde ahí y pasándoselas a Guillem durante la emisión. Comentarios, reflexiones a la cajita del chat, simplemente por poner un poquito de organización. Preguntaban algunos de los amigos que están ya siguiendo la emisión. Si vamos a grabar esto, sí, siempre se graban los webinarios, los emitimos en directo, luego los colgamos en el canal de YouTube. Es verdad que al cabo de una semana o diez días, no es inmediatamente. Y también el audio, la grabación de sonido, la ponemos en nuestro canal de podcast, que está en iTunes, en Spotify y en iVoox. Así que suscribíos, por supuesto, al canal de YouTube y también daos de alta en los canales, en las plataformas de podcast que os gusten más, para seguir todos los audios. Bien, durante una hora y media vamos a conversar con Guillem Roch sobre planes de pensiones. La exposición será una horita más o menos y luego, en los últimos 20 minutos o media hora, daremos paso a las preguntas que se han quedado un poquito pendientes, ¿de acuerdo? Voy a presentaros al invitado de hoy, al que ya veo que muchos conocéis por su blog, ya que vamos a hablar ahora. Guillem Roch es asesor financiero por la EFPA y autor del blog La Hormiga Capitalista, que es el proyecto que quizá ya conocéis de él. En 2019 dejó su trabajo como consultor de negocio para cofundar Value, B-A-L-I-O, del cual luego nos va a hablar, ¿de acuerdo? Al final de la sesión hablaremos un poquito de Value para que nos explique lo que es y ya os adelanto que es una plataforma que pretende mejorar las finanzas personales a través de la planificación financiera automatizada. Guillem Roch, bienvenido a Value School. Un placer, Luis Alberto. Súper contento de estar aquí y poder dar un poco de luz a este producto tan interesante. Bueno, es muy interesante, tiene muchos detractores, pero también gente como tú que los defiende y nos vas a explicar cuáles son esas ventajas que les ves. Bueno, pues empezamos sin más dilación. ¿Tiene sentido invertir en un plan de pensiones? La pregunta que te hago y ahora con la que arrancamos es, Guillem, explícanos por favor, ¿qué es un plan de pensiones? Muy bien. El plan de pensiones no deja de ser un vehículo de ahorro e inversión que se creó con el propósito de que se convirtiera en un complemento a nuestra pensión de la Seguridad Social. Es decir, que la pensión da para o que da, entonces que nosotros podamos construir una pequeña renta para retirar en ese momento. Es decir, lo construimos mientras trabajamos de forma activa y lo rescatamos cuando nos jubilamos. Se puede entender también cómo diferir el salario. Lo que no cobramos ahora, lo cobraremos después. Y ya veremos esto cómo impacta en su tributación. Muy bien. Me gusta que pongas ahí que es un complemento de la pensión de jubilación de la Seguridad Social. Es decir, de la pensión estatal. La una no cancela la otra, sino que se pueden cobrar las dos. ¿De acuerdo? Estupendo. Muy bien. Y es lo mismo un plan de pensiones que un fondo de pensiones. La gente seguramente que nos escucha habrán oído hablar de fondos de inversión, pero ¿en pensiones son las mismas cosas? Sí. La verdad es que es una duda muy común y, de hecho, muchas veces se usa de forma indistinta. La verdad es que tiene mucha relación. Digamos que el plan de pensiones es como la carcasa, lo que contiene luego la inversión. Y el fondo de pensiones es como un símil del fondo de inversión que ya conocemos. Entonces, el plan lo envuelve y el fondo es lo que canaliza nuestras inversiones. Y al final, cuando contratamos un plan de pensiones, en realidad siempre tiene dentro un fondo de inversiones con ciertos activos. Claro, porque nuestro dinero se va a invertir en activos, ya veremos cuáles, de renta fija, de renta variable, que es como si fuese un fondo. Pero bueno, tiene unas características, que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son esas características? Que en España, por lo menos, tienen los planes de pensiones, fondos de pensiones. Exacto. Básicamente, a grandes rasgos, podemos decir que tienen cuatro características. Una, y para mí es la más importante a tener en cuenta en el momento de contratación, es su baja liquidez. A diferencia de los fondos de inversión, no podemos rescatar un plan de pensiones siempre que queramos. Es decir, tenemos que cumplir ciertas características, como la jubilación, que pasen diez años u otras situaciones que luego veremos. Pero entonces es importante saber que ese dinero no vamos a tenerlo a disposición siempre que queramos. La segunda característica, que es el reclamo comercial, que siempre vemos a final de año, con la banca de toda la vida, es que son desgrabables. Es decir, si nosotros, por ejemplo, cobramos 25.000 euros brutos y ese año invertimos 5.000 euros en un plan de pensiones, para Hacienda no estaremos cobrando 25, sino solo 20. Y eso, a su vez, es la otra característica, es cómo tributan estos cinco. Estos cinco no es que dejen de pagar impuestos, sino que en el momento de rescatarlos tendremos que pagar como si fuera un salario. Para Hacienda es como mover una parte del sueldo ahora para cobrarla después. Entonces, digamos que... Sí, sí, continúa. Ahora te comento algo. Digamos que la tributación es diferente en los fondos de inversión, que solo pagaremos por lo que ganemos. En este caso, como es algo que nos desgrava al principio, pagaremos por todo, por lo que desgravemos y también por los rendimientos de ese capital que hemos invertido en el plan de pensiones. Claro, y esa es una cuestión interesante que yo no me canso de insistir sobre ella. O sea, esos rendimientos o plusvalías, si quieres, no van a tributar como si fueran ganancias de capital, sino también como salarios. Lo cual es algo... Bueno, oye, puestos a reformarlo aquí, proponemos una reforma que vaya por ese camino, ¿verdad? Sí, realmente hay muchos asesores que se quejan de esto, que vale que la parte del salario que mueves o que dejas de cobrar un momento para cobrar después sea sueldo, pero que los rendimientos de esto estaría bien, idealmente, ¿no? Que tributaran como si fuera un fondo de inversión. Solo por las ganancias de eso, pues que tributaran en lo que se conoce como base del ahorro, que tiene unos tramos menos grandes, ¿no? Menos pronunciados que la renta del trabajo. Muy bien, y la última característica traspasable, ¿a qué hace referencia? Es muy similar al fondo de inversión. Nosotros tenemos un plan de pensiones en una entidad, lo podemos mover en la misma entidad a otro plan o en distintas entidades, sin ningún tipo de impacto fiscal ni coste. Creo que son cinco días laborables, tienen que haber hecho el traspaso. Muy similar a los fondos de inversión. O sea, que me lo puedo llevar de una entidad a otra sin coste, pero ojo, Guillem, yo no puedo tener cinco planes de pensiones y en cada uno meter el máximo permitido. Exacto. Ahora hablaremos de las limitaciones. Una de las limitaciones, como hemos comentado, es que no son tan líquidos como los fondos de inversión. Tenemos varias contingencias en las cuales podemos rescatar parte o todo el plan de pensiones. Una es, por supuesto, la jubilación, que es el propósito, digamos, natural de este producto. También desde 2015 abrieron la posibilidad a que las participaciones y sus pruebas valías que tengan más de 10 años de antigüedad se puedan rescatar. Ahora, recientemente, hasta el orden del día, se ha abierto una ventana de liquidez por toda la situación del COVID-19. Todas aquellas personas que hayan sufrido un ERTE, empresarios que hayan perdido sus ingresos, tienen ahí una ventana que pueden retirar parte de sus planes de pensiones para paliar un poco esta situación. Y luego están otras situaciones, como desempleo de larga duración, una enfermedad grave, una gran dependencia, situación de desahucio o fallecimiento, que sería para pasar a nuestros herederos. Y lo que comentabas, Luis Alberto, de las aportaciones, efectivamente, no podemos aportar toda la cantidad que queramos, no es como un fondo de inmersión, sino que tenemos unos límites para no abusar de esta ventaja fiscal. El límite máximo son 8.000 euros al año o el 30% de los rendimientos netos de trabajo. Entonces, la cifra que sea menor será nuestro tope para invertir ese año en un plan de pensiones. En caso de tener varios planes de pensiones, lo mismo. Esto es muy importante porque si lo tenemos una sola entidad, sí que la entidad se encargará un poco de ver que no nos pasemos. Pero si tenemos varias entidades, entre ellas no se hablan. Entonces, podríamos llegar a pasarnos y entonces Hacienda nos llamaría la atención. Tenemos un periodo para rectificar, pero no podría acabar en una multa si no vigilamos. Vale, muy bien. Aquí veo que dices aportación al cónyuge 2.500 euros al año. ¿Esto es por encima de esos 8.000? Es decir, ¿llegaríamos a 10.500? Exactamente. Si tenemos nuestro cónyuge, pues tiene unas rentas del trabajo, actividades económicas menores a 8.000, tenemos el derecho de aportar en su nombre 2.500. Es decir, nos lo desgrabamos nosotros, pero lo tendrá esa persona en su plan de pensiones. Y hay otras también, otras situaciones, como por ejemplo en discapacidad. Las personas con discapacidad pueden tener un límite superior de hasta 24.250 al año y sus familiares pueden aportar en nombre de esa persona hasta 10.000 euros al año, que también es una situación más particular. Y lo que comentábamos, independientemente del número de planes que tengamos, tendremos que someternos a los límites. Muy bien. Jesús Badía, y ya os digo, por favor, pasad las preguntas a la cajita de las preguntas y los comentarios simplemente en la cajita del chat. Jesús Badía te hace una pregunta en la cajita de comentarios. Dice, ¿qué tanto por ciento de minusvalía hay que tenerlo? ¿Sabes? Ya que has hablado de los partidos cotidianos. Lo tendría que revisar. Creo que es 33%, pero lo tendría que revisar para estar seguro. Vale, bueno, porque puede cambiar. Vale, muy bien. Estupendo. Pues nada, continuamos. Si querés, damos paso a la siguiente diapositiva. Anda, míralo, de la inversión. Funcionan como un fondo de inversión. Antes lo decimos, antes lo comentas. ¿En qué activos invierten? Exacto. Al final, un plan de pensiones puede invertir en prácticamente cualquier activo cotizado. O sea, es muy similar en este sentido a un fondo de inversión. No exactamente igual porque está bajo el paraguas de la Dirección General de Seguros y Pensiones en lugar de la CNMV, pero aún así, digamos que puede invertir en renta variable, en renta fija, en otros fondos de inversión, en ETFs, en depósitos, incluso en algunos productos derivados. Al final tenemos un aspecto amplísimo y son muy similares. De hecho, hay muchas gestoras que tienen su fondo de inversión y luego su plan de pensiones que lo replica para aquellos partícipes que les interese este producto. O sea, que no necesariamente son productos conservadores para ancianos o clientes aversos al riesgo. Porque, claro, si me dices que pueden invertir en renta variable, es cualquier tipo de acciones. 100%. Hay tanto planes de pensiones 100% renta fija como planes de pensiones 100% renta variable. Lo que ha pasado, y luego comentamos con el tema de rentabilidad histórica, es que, claro, como es un producto muy atractivo para vender, porque tiene un reclamo importante, ¿no?, que es ahorrar impuestos y que mucha gente, pues, le interesa, lo que acaba pasando es que el comercial, pues, propone al cliente vender este plan, pero el cliente siempre dice, vale, pero yo no quiero asumir riesgo, yo no quiero perder dinero. Entonces, lo que acaba pasando es que la mayoría de planes de pensiones en España estén en renta, bueno, en un porcentaje muy elevado de renta fija. Oye, Guillem, Miguel Aguilar nos pregunta, esta pregunta puede venir bien aquí en este momento, que todavía no hemos entrado mucho en materia, por la diferencia que puede existir entre planes de pensiones y seguros de pensiones. ¿Son distintos? Seguros de pensiones. ¿No se refiere a algún plan de ahorro sistemático o a un seguro de renta vitalicia? Puede ser, puede ser. Si no, lo aclaro, bueno. Vale, luego lo podemos, pero efectivamente, has dado en el clavo, es decir, hay seguros para ahorrar. La gente, a lo mejor, no es consciente, dicen, el seguro es cuando se me quema la casa o me roban el coche, pues, me reponen el desperfecto. Pero hay seguros, efectivamente, para ahorrar que no tienen por qué tener la forma del instrumento fondo de pensiones o plan de pensiones. Exactamente. Muy bien. Oye, has comentado lo del tema de la rentabilidad. ¿Por qué tienen tan mala fama en España sus productos? Sí, es curioso, ¿no? Bueno, yo creo que, en cierta manera, entiendo que tengan mala fama porque, al final, ahora veremos que tienen un par de problemas importantes, pero a la vez tienen dos soluciones que yo creo que son bastante sencillas. Las dos grandes críticas que se le hace a los planes de pensiones es, uno, que históricamente ha tenido muy mala rentabilidad, ¿vale? Más en detalle, en 2,11%, según el estudio de Pablo Fernández, que va del 2003 al 2018, es una rentabilidad, pues, baja, prácticamente no supera la inflación, no supera los bonos y, evidentemente, tampoco la IBEX o los índices mundiales, ¿no? Y la otro problema o crítica es que, claro, como tributan, ya hemos dicho, como las rentas del trabajo, no es como un fondo de inversión que, como máximo, vamos a pagar un 23% de las plusvalías, sino que nos vamos al tramo máximo, en el caso de estar en esa situación, del 45% en estos momentos. Entonces, esto, si no se hace bien las cosas, puede acabar siendo un sablazo por parte de Hacienda en relación a nuestros ahorros. Son problemas importantes, pero yo veo soluciones también muy sencillas. Para la parte de la rentabilidad, para mí son, bueno, dos cosas muy fáciles, lo que hemos comentado, ¿no? Más renta variable que intentar asumir más riesgo, al final es lo que determina. Esta baja rentabilidad es causante de que la mayor parte de planes de pensiones esté en, bueno, mayor parte en renta fija. Y la segunda es bajar comisiones, que, de hecho, legalmente ya se ha ido, bueno, se ha ido haciendo por parte del Estado, pero igualmente, si queremos sacar más rentabilidad, una de las formas es bajar las comisiones. Y en cuanto a la fiscalidad, que es cierto que podemos irnos al tramo más alto, el 25%, en función de nuestra situación, cuando lo rescatemos, la idea es planificación y rescate en forma de rentas, que luego veremos las diferentes formas de rescate, pero sería, imagínate que tenemos un plan de pensiones de, pues, hemos ido ahorrando durante un tiempo y hemos conseguido ahorrar 100.000 euros en un plan de pensiones. Si lo rescatamos de golpe y más el año que nos jubilamos, es como si cobrásemos 100.000 euros más nuestro sueldo ese año. Es, claro, evidentemente nos vamos a tramos muy altos, ¿no? En cambio, si en lugar de esto, esos 100.000 euros, los retiramos 10.000 durante 10 años, esto nos podrá bajar mucho más el tipo y depende de nuestra pensión, etc., pues, pagar incluso menos impuestos que con fondos de inversión. Vale, muy bien. Entonces, por resumir, el problema de la rentabilidad se resuelve yendo al mercado a buscar qué gestoras, por ejemplo, ofrecen planes de pensiones más rentables. Y esos elencos o listados se conocen. En España, yo también aconsejo leer los artículos que todos los años publica el profesor Fernández del IES porque ahí viene ese ranking, ¿no? De los perdedores y los ganadores, digamos. Buscar bajas comisiones y, sobre todo, para no tirarse de los pelos a la hora de rescatar, pararse a pensar porque puedes leer muy caro. Bien. ¿Ventajas de los planes de pensiones, Guillem? Exacto. Bueno, una de las principales ventajas que hemos venido comentando es que en el momento de aportar vamos a ahorrarnos dinero en la declaración de la renta. O sea, Hacienda verá que cobramos menos y invertimos 5.000 para Haciendas tenemos ingresando 5.000 menos y, por lo tanto, tendremos unos impuestos que muchas veces ya hemos adelantado y que en la declaración de la renta nos lo van a devolver compensándose con las otras partidas. En ese sentido, si tenemos el tipo máximo y tributamos por el 45%, podríamos llegar a ahorrarnos de impuestos 3.600 euros al año. La segunda ventaja, muy relacionada con la primera, es que es el gran qué o la gran ventaja de este producto que es que es al inicio. Es decir, yo aporto y yo me estoy beneficiando ya de su ventaja porque me están dando los impuestos que me ahorro. Entonces, en relación, luego veremos en las desventajas, ¿no? Que está en el punto de vista político. En este sentido, es muy difícil que si algún día los quitan o los rebajan las características, que hagan cambios retractivos y digan, no, no, tú que has aportado un plan de pensiones, pues devuelve lo que te hemos dado. Es realmente muy complicado pensar que esto suceda. Entonces, una tercera ventaja que para mí es también muy importante y que quizá no se tiene tanto en cuenta es la diversificación fiscal. Imaginad que invertimos tanto en fondos de inversión como en planes de pensiones. Tenemos dos productos de ahorro que van destinados seguramente a nuestra pensión de jubilación, a rentas o lo que queramos y que en el momento de rescatar podemos rescatar uno, rescatar los dos o rescatar los dos de forma conjunta en función también de las características fiscales de aquel momento. No sabemos cómo van a variar a lo largo del tiempo esa fiscalidad, pero si tenemos más cartas, al final podremos hacer más combinaciones y optimizar un poco más esa fiscalidad. El cuarto, ya es más para un grupo más reducido, pero también es interesante, es que están exentos del impuesto de patrimonio. Como son las rentas, como es un ingreso que aún no hemos cobrado para Hacienda, digamos que aún no forma parte de nuestra masa de patrimonio a ojos de Hacienda y por el mismo motivo un poco es que no son embargables. Y luego hay otra ventaja que he añadido y que de hecho está tanto en ventajas como en desventajas que es que no forman parte de la masa hereditaria. ¿De acuerdo? Si nosotros dejamos en herencia un plan de pensiones, eso no entra, no está sujeto al impuesto de sucesiones y donaciones, sino que irá directamente a aquellas personas que hayamos decidido nosotros. Independientemente de la legítima, es decir, no entran en todas estas características de herencia, simplemente irán a la persona o personas en el porcentaje que decidamos que queremos que vayan. Y además, esto no tributa en ese momento. Si recibimos un plan de pensiones, no vamos a pagar ni un euro en impuestos de sucesiones, sino que será como si formase parte nuestro plan de pensiones. Y en el momento de rescatarlo, pues tributará como si fuera parte de lo nuestro. Aunque en este caso lo podríamos rescatar después de haberlo recibido, aunque quizá no es lo más interesante fiscalmente. Bien, Guillem, antes de continuar, aunque sé que luego haremos unas simulaciones y intentaremos explicar unos casos, detengámonos un momento en lo que comentas en el primer punto del ahorro fiscal de hasta 3.600 al año y que nuestros oyentes entiendan esto de los tramos máximos. A lo mejor, tengo en la cabeza, por ejemplo, a una chica de 25 años que empieza a trabajar, se abre un plan de pensiones, ella no va a estar tributando en esos tramos máximos, con lo cual, lo que ponga, a lo mejor, no se va a ahorrar de ese dinero. Exactamente. Exactamente. Dependerá mucho y luego lo veremos, pero que la gracia del plan de pensiones o la situación ideal es cuando nosotros ahora mismo tributamos mucho porque nos podremos ahorrar mucho dinero y luego, en el momento de rescate, tributemos muy poco porque será como si en ese momento teníamos muy pocos ingresos y nos ahorraremos la diferencia de impuestos. Entonces, aquí también una de las confusiones que es muy común es que pensar, pues yo me invento cobro 25.000 euros y mi tipo medio es un 15% aproximadamente. ¿Me voy a ahorrar el 15% de lo que invierta? No. Vas a ahorrarte más porque en realidad estás quizá al tramo ya de 24%. Entonces, sería el 24% de esos, pues, el dinero que inviertas, 5.000 euros, por ejemplo. Bueno, aquí ya se empiezan a complicar un poquitín las cosas, pero hay calculadoras en Internet que permiten este tipo de cálculos. Albert Ratz dice que desgraban el tipo marginal del IRPF de cada uno. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta que es un impuesto que va por tramos, que son tramos progresivos, de esto los políticos hablan mucho, y bueno, son cálculos que las calculadoras que están por Internet gratuitas te los pueden hacer para que tengas una idea de si te compensa o no. ¿De acuerdo? Muy bien, hemos visto las ventajas, vamos a ir con las desventajas o inconvenientes. El primero lo hemos comentado ya varias veces, es que, a diferencia de fondos de inversión, no podemos rescatarlo cuando queremos. Esto es muy importante de no invertir algo que vayamos a necesitar en menos de 10 años. Esto es muy importante y es una gran desventaja de este producto. El segundo... Espera, yo querría decirte, hay gente que precisamente dicen, como me obligan a ahorrar, para mí es una ventaja, porque si no, metería la mano. Esto lo he oído tanto de los planes de pensiones como de las hipotecas. El hecho de decir, es un seguro contra mí mismo, así no me lo gasto, ¿no? Totalmente, totalmente, se puede ver también de esta forma. El segundo punto es que están en el punto de vista de mira político, ¿no? Sabemos que hay ciertos partidos que, bueno, consideran que este producto solo beneficia a las personas ricas o de rentas muy altas y entonces, más que quitarlo, yo creo, lo quieren un poco reestructurar para que tenga otra forma o quizá tenga, bueno, de esas ventajas a una población más amplia, ¿no? En este sentido, y es una duda muy común, personalmente, no me preocupa, bueno, si prefería que no pasara, pero si pasa, pues bueno, todo esto que me he ahorrado durante los años que he estado invirtiendo y luego veremos cómo podemos invertir o si podemos. y otra de las cosas es que hay una propuesta europea muy interesante que son los planes de pensiones paneuropeos. Estos son planes que, en principio, podrían contratarse desde otros países, habría movilidad entre países de planes de pensiones, personas que van a trabajar o a vivir en otros países y en este sentido es muy posible que, no sé si formará parte del plan de pensión español o será otra forma jurídica, pero en este sentido es muy probable que tengamos, en cierta manera, blindados algún tipo de producto, bien sea el plan como lo conocemos hoy o como lo implantarán desde Europa. Y también las propuestas que se han ido viendo en este sentido es pasarlo más al modelo quizá más americano donde es el empleado, es decir, de planes de pensiones hay dos tipos, no lo hemos mencionado, pero es el privado el que tú puedes contratar tú mismo en la entidad bancaria o de empleo que es lo promueve la empresa. Entonces, es posible que migren un poco más hacia la parte de empresa y que sea la empresa la encargada de hacer el plan y elegirlo. Oye, mira, te quiero comentar ya reflexiones y alguna pregunta que han dicho o que han hecho los amigos que nos escuchan. Efraín García respecto al asunto de la discapacidad y la minusvalía, dice, podrán realizarse aportaciones anuales de hasta 24.250 euros las personas con una discapacidad igual o superior al 65% y si es psíquica igual o superior al 33%. Es decir, 65% para física y 33% para psíquica. ¿De acuerdo? Gracias, Efraín, por el comentario. Luego, acabas de dar en un punto que interesa mucho a los oyentes, el de los políticos. Te preguntan qué seguridad hay de que no se cambien las normas a mitad de partida e incluso que sean cambios retroactivos. Sobre la retroactividad ya has dicho que es bastante difícil por lo que es explicado pero ves que aquí se ocupa esto y luego también Albert dice que si el gobierno elimina la desgrabación fiscal ¿tendrían algún futuro los planes de pensiones individuales sin esta desgrabación fiscal? A nivel de cambios yo creo que en algún momento puede haber pero igual que puede haber también se ha hablado mucho del traspaso entre fondos de inversión etcétera que se podía llegar a eliminar no sabemos no lo conocemos el futuro entonces yo soy partida de actuar con las cartas que tenemos ahora y un poco está bien pensar en el futuro y qué posibles cambios pero en este sentido yo creo que a nivel retroactivo y por tanto penalizar nuestra actuación pasada cuando es algo totalmente legal y totalmente lícito creo que no bueno es altamente improbable a nivel de si tienen futuros planes de pensiones sin la desgrabación fiscal probablemente no porque es sin ello tener un producto ilíquido o casi ilíquido pues tiene poco sentido entonces probablemente bueno acabarían un poco desapareciendo bueno hace unas semanas yo recomiendo a los oyentes que se vayan al canal de Value School a YouTube a ver un webinario que hicimos con Eva Alonso sobre planificación financiera donde ya hablamos a ver un poquito lo que dice Guillem el gobierno nos tiene en el punto de mira pero al mismo tiempo sabe que debido a la situación del sistema público de pensiones hay que fomentar el ahorro particular porque es que no hay dinero para que la gente siga pudiendo cobrar pensiones cuantiosas solamente de la bolsa que está recabando el Estado con impuestos con lo cual algo van a tener que hacer el ministro de Seguridad Social ya estaba apuntando al fomento de los planes de pensiones de empresa que los que conozcan un poquito del tema sabrán que en Estados Unidos muchas veces es uno de los elementos a la hora de mudarte a un empleador nuevo decirle cómo es el plan de pensiones porque hay casos Guillem en que el empleador te pone dinero gratis dice hago un match que llaman si tú me des un euro yo te doy tres oye pues no voy a decir que no a eso pero en España eso todavía no está implantado ¿verdad? digamos que la propuesta que han propuesto ahora el partido político en el gobierno no está implantada pero el match en sí sí se puede pasa que no es común no es común porque también el sistema funciona de otra forma y no se incentiva a las empresas a hacerlo pero en sí las empresas pueden incentivar a sus empleados a tener un plan de pensiones puede incluso lo que es interesante es que luego veremos pero la comisión media de los planes de empleo es del 0,2% y la de los planes de pensiones privadas es de 1,1,3 entonces al menos negocian una comisión más baja pero aparte de eso sí que pueden hacer match de 1 es decir tú pones 1.000 yo te pongo 1.000 o tienen unos topes o sí que existe pero es es muy poco común por desgracia claro Albert en la caja de los comentarios comenta que mucha gente no tiene empresa o empleador que le haga un plan de pensiones de empleo pues claro si hablas de los autónomos evidentemente ahí ya uno se lo tiene que hacer con seguros de previsión de jubilación o con fondos de inversiones es un poquito más complicado muy bien bueno pues seguimos adelante hablando de fiscalidad quizás sí otra de las desvantajas que le hemos comentado es que tributan como la base general como si fuera sueldo y esto pues provoca que en determinadas situaciones nos vayamos a tramos más altos otra desventaja es que no son pignorables es decir no podemos decir al banco mira te dejo mi plan de pensiones a cambio de este préstamo o como aval de este préstamo porque como es un producto ilíquido no tendría sentido y por último bueno por último antes de hablar del tema de herencia es que son un poco más complejos y también por eso estamos haciendo este webinar para intentar pues aclarar las dudas que surgen al final a nivel de fiscalidad de límites etcétera es un poco más complejo que el fondo de inversión y esto a veces hace que o lo contratemos mal sin saber muy bien o no lo contratemos y nos podríamos beneficiar de contratarlo entonces bueno se tiene que tener en cuenta y el tema de la masa hereditaria que he dicho también que es una ventaja lo que pasa es que con fondos de inversión muchas veces si heredamos un fondo de inversión hay un tema que se llama la plusvalía del muerto que es la plusvalía de este fondo de inversión no se tiene que pagar entra todo dentro de la masa hereditaria y además en muchas comunidades casi no tendremos que pagar impuestos para que nos cedan todo ese capital entonces en ese sentido depende también de la situación en la que estemos la comunidad etcétera puedes salir menos a cuenta heredar un plan de pensiones vale estupendo te voy a hacer una pregunta que ha formulado Antonio acerca de la herencia y dejárselo a su hijo dice que lleva invirtiendo en un plan de pensiones en cuenta variable desde hace 30 años primero en el Santander y luego en el BBVA el único objetivo suyo ha sido desgrabar en el IRPF y dada su situación de patrimonio familiar cuando se jubile no tendrá que rescatarlo o eso espera y había pensado seguir aportando siempre con estos máximos de los que hemos hablado para que su hijo lo rescate poco a poco a modo de salario si le hiciera falta dice que acabas de comentar que no sería lo más recomendable fiscalmente y entonces te pide explicaciones sobre este último comentario y podrías darle algún consejo sobre la situación de su hijo sí a ver no es lo más recomendable siempre comparándolo con fondos de inversión porque en determinadas situaciones podríamos dar todo el fondo de inversión en herencia y debido al tema de que las plusvalías no entran o no tendremos que pagarlas ese fondo quizá el hijo lo recibe prácticamente completo en el caso de los planes de pensiones también lo recibirá al 100% sin pagar un solo euro de impuestos pero lo tendría que ir rescatando poco a poco como comenta para no subir de tramos en el IRPF entonces en este sentido dependerá mucho de la renta que tenga el hijo cuando herede este plan o cuando rescate más bien ese plan porque si tú lo recibes y no lo quieres rescatar y lo quieres usar también para tu pensión pues perfecto el tema está que cuando lo rescate tenga o tribute en un tipo bajo para que sea lo más eficiente muy bien de acuerdo vale pues continuamos de todas formas ya les digo a todos los amigos que al final haremos una barrida de las preguntas que se han quedado por contestar muchas gracias entonces hemos hablado de diferentes formas de rescatarlo hay cuatro principales de acuerdo entonces unas tienen ventajas desventajas la primera es la en forma de capital de acuerdo que sería tenemos un plan de pensiones y lo retiramos todo de golpe esto como hemos comentado no suele ser lo más recomendable porque esto hace subir mucho nuestros tramos del IRPF y por lo tanto el mordisco de Hacienda es más grande solo podría ser recomendable para aquellas personas que tienen un plan de pensiones antes del 2006 que estos se pueden acoger a una bonificación que hubo en su momento estamos en un periodo transitorio que si lo rescatan en forma de capital durante los dos siguientes años pues tiene una bonificación aquí igualmente se tiene que hacer cálculos para ver si sale a cuenta o no sale a cuenta las otras formas es en forma de renta que es la más común y la más recomendable que simplemente pues poco a poco vamos haciendo rescates parciales pues este año 10.000 el año que viene pues 20.000 lo que necesitemos de forma que solo pagaremos impuestos para aquello que rescatemos el mixto sería pues un poco de capital un pedazo pues más o menos grande del plan y luego poco a poco en forma de rentas y el último es en forma de renta vitalicia que seguramente es el menos común porque consistiría en que con una aseguradora nos haga una renta vitalicia a partir del plan de pensiones entonces esto ya depende mucho de la cantidad del plan los tipos de interés la edad la tipología de renta vitalicia entonces esto ya complica un poco más las cosas y en sí no suele ser tan común Oye Guillem y este paso o transformación de plan de pensiones en renta vitalicia ¿tiene algún gasto o es una especie de una situación que precisamente la ley permite que se haga de forma suave y sin pagar el peaje para cambiarse de un producto a otro? Sí, aquí un producto muy similar es el PIA que el PIA es un producto orientado 100% a la renta vitalicia en el PIA sí que lo que permite es hacer este paso de todo ese capital a la renta vitalicia sin pagar impuestos en el caso del plan de pensiones lo tenía que revisar pero creo que en principio sí que debería tributar de todos modos lo tendría que revisar para estar 100% seguro Vale, vale de acuerdo otra cuestión antes de pasar de diapositiva existe yo he oído que hay un consejo de no rescatar el plan de pensiones en el primer año de jubilado es decir si yo me jubilo por ejemplo en mayo de este año no rescatarlo en junio porque mi declaración de Hacienda de ese año yo he estado cobrando salarios y seguramente con un salario alto y dice tú hazte un colchoncito para que tengas ahí un año a lo mejor de gastos ya para que tú puedas vivir con lo que te da el Estado y luego cuando ya tu marginal haya bajado lo rescatas entonces y pagas menos impuestos ¿es correcto? Exactamente sí al final tenemos que tener en cuenta el año fiscal el año de enero a diciembre y ver cuántos ingresos tenemos en ese año si acabamos de dejar el trabajo de jubilarnos y tenemos ingresos ese año si hacemos un rescate de ese plan de pensión se va a sumar ese año entonces si nos esperamos al año siguiente con la pensión y demás pues podemos seguramente tributar mucho menos De acuerdo fenomenal pues venga vamos a continuar entonces con la siguiente diapositiva entonces igual que los fondos de inversión los planes de pensiones tienen ciertas comisiones en este caso sus límites legales son un poco más bajos pero aún así es importante tenerlas en cuenta digamos que hay como tres categorías de costes y comisiones la primera es la de gestión que el límite legal va en función del tipo de plan si es de renta fija será 0.85 si es de renta mixta 1.30 y si es de renta variable 1.50 y luego está la comisión depositaria que es igual que los fondos es 0.20 digamos que esto es la comisión propia de la gestora que nos comercializa el plan y luego hay una serie de costes igual que pasaría con los fondos de inversión que esto normalmente por un lado no está regulado como tal a nivel de máximos de topes legales y por otro lado no suele ser a veces depende de las prácticas de cada entidad pero no suele ser tan bueno no se suele explicar tan bien digamos entonces si tenemos un plan de pensiones por ejemplo que invierte a su vez en otros fondos de inversión o NTFs evidentemente estos tendrán una comisión que menguará la rentabilidad final del plan también pueden tener auditorías corretajes cambios de divisa una serie de gastos que no son tan visibles pero que están ahí y que van restando un poco la rentabilidad al plan además hay ciertos gastos fijos como podría ser la auditoría que si son planes muy pequeños de muy pocos millones de euros de gestión o centenadas de miles de euros lo que pasa es que ese gasto fijo se reparte en menos personas o menos capital entonces eso hace que ese coste aún sea más más elevado entonces si sumamos un poco todo eso el máximo legal sería 1,70 más esos costes que esos costes hay mucha más variabilidad y de media se está pagando 1,30 en España más costes Oye Antonio Moreno y también es algo que yo había escuchado nos dice en la caja de preguntas que hay gestoras gestoras de fondos de inversión por ejemplo que ofrecen planes de pensiones cuyo instrumento de inversión es el propio fondo de inversión y la pregunta es teniendo en cuenta que los planes tienen comisiones limitadas y los fondos no es decir que relativamente puedes pagar menos comisión por un plan de pensiones si consideras que puede ser interesante invertir en el plan en vez de en el fondo justo tenía aquí esta animación que en gestoras sobre todo pasa en gestión activa que tienen tanto el fondo como en planes de pensiones si el fondo tiene unas comisiones superiores al máximo del plan de pensiones y el plan de pensiones es exactamente igual que el fondo a veces tiene sentido invertir en lugar del fondo en el plan así quizá ganamos un 0,20 un 0,30 de comisiones anuales que bueno pues mira eso que nos ganamos nosotros siempre y cuando pues tenga sentido una estrategia de inversión de diferentes productos de inversión creo que puede tener sentido perfecto albert en la caja de comentarios respecto a lo que hablábamos de las rentas vitalicias nos señala que los planes de pensiones que se pasan de rentas vitalicias tienen grandes exenciones fiscales según la edad del partícipe dice que se pueden hacer por el importe que uno desee vale o sea que eso es para que los interesados lo miren porque puede ser ventajoso vale estupendo Guillem quien se beneficia más de contratar un plan de pensiones a qué edad o a qué tipo de persona le puede ser más rentable exacto esto bueno que yo creo que una gran parte del público es la pregunta que quiere que quiere saber digamos que hay varios escenarios para mí o en general el escenario ideal es aquel en que las rentas actuales las rentas cuando hacemos las aportaciones digamos sean más altas que las rentas en el rescate es decir ¿por qué? porque en el momento de aportar nos estamos desgrabando y cuantos más impuestos paguemos en ese momento más será el dinero que nos ahorremos en impuestos en el rescate es el contrario cuanto más bajas sean las rentas menos pagaremos en impuestos entonces el escenario ideal es eso en cuando aportemos altas rentas cuando rescatemos bajas de acuerdo queda claro para todos fenomenal pues venga adelante entonces luego hay un escenario más intermedio que es imaginad que cobramos pues lo mismo ahora que cuando nos jubilemos entonces imaginad ¿no? 25.000 euros ahora 25.000 después si los impuestos se mantienen igual ahora por ejemplo nos podríamos ahorrar pues 1.000 euros ¿no? al invertir pues 5.000 por ejemplo y luego en el momento de rescate para rescatar esa misma cantidad de 5.000 tendríamos que volver a pagar ese exactamente igual 1.000 euros entonces así parece que sea neutro exactamente pero en realidad suele ser más favorable porque esos 1.000 euros que hemos ahorrado que puede ser unos 1.000 euros cada año 1.000 euros en sí van generando bola de nieve y van creciendo a su momento entonces aunque luego tengamos que pagar más impuestos en el fondo estaremos ganando pues cierta gracias a la rentabilidad de ese ahorro ¿no? de fiscal ¿y el último el desfavorable? y luego el desfavorable es cuando ahora tenemos rentas bajas y luego tenemos rentas altas porque ahora el ahorro fiscal va a ser muy pequeño y luego cuando lo rescatemos será muy alto entonces pagaremos más impuestos después del que nos ahorramos en estos momentos por ejemplo me tengo en la cabeza una chica que empiece ahora porque sus padres lo tienen o sus hermanos tienen también un plan de pensiones ha salido de la facultad tiene 23 años y se hace uno porque además está en campaña y tal esa persona está cobrando rentas bastante bajas quizás no le convenga hacérselo tan pronto claro sí que es cierto que de normal el salario va incrementando durante la edad y de hecho uno de los ejercicios que he querido hacer en esta charla es ver o que es muy personal pero ver en qué tramos de rentas actuales nos interesa más o es más probable que nos salga a cuenta invertir en en un plan de pensiones vale o sea que nada de tirarse a la piscina automáticamente porque es lo que todo el mundo tiene y lo que más se oye por favor hagamos los cálculos antes oye estamos antes habíamos referido ya algunas preguntas sobre el tema de los políticos sinceramente y suponemos que tú eres una persona sin no sé sin intereses vale ni de políticos ni de la banca ¿cuál es el futuro del sistema estatal de pensiones? ¿como las cosas están tan mal como se dice? sí esto si quieres puedo ir a esta diapositiva que es más vale luego retrocedemos a la otra perdón sí he querido dar un poco de contexto al escenario político ¿cómo se plantea realmente nuestras pensiones? hay un cálculo que es muy interesante que se llama la tasa de sustitución la tasa de sustitución es decir es ¿qué porcentaje de la pensión pública cubre nuestro salario anterior? es decir si nosotros cobramos mil ahora y mil con la pensión pública la tasa sería pues del 100% si ahora cobramos mil y luego 800 la tasa de sustitución sería del 80% entonces eso nos permite ver cuánto de generosas son las pensiones y cómo nos comparamos con el resto de Europa y en este sentido he querido poner un par de datos el primero es pues cómo es a la actualidad España la tasa de sustitución media es del 83% es decir de media los pensionistas cobran un 83% de sus anteriores salarios y si lo vemos comparado en la gráfica que es a nivel pues a nivel global España que es la la línea roja está pues en una parte muy alta de bueno de la distribución entonces o sea que son son pensiones generosas las que se pagan en España muy generosas muy generosas entonces cómo bueno qué parece que va a pasar en el futuro en este sentido la Comisión Europea hizo un estudio de proyección y su pronóstico es que en el año 2070 en 50 años esa tasa que estaba en el 83% luego hay diferentes métodos de cálculo pero más o menos entre 70 y 80% baje hasta el 45% en términos relativos sería bajar las pensiones medias un 43% respecto a su salario anterior entonces en esta situación yo creo que es bueno favorece más al tema de los planes de pensiones porque es más probable que en el futuro tengamos una pensión más baja que nuestro renta actual o sea que esta diapositiva lo que nos muestra por ejemplo y hablo de personas como mis padres o actuales jubilados en este momento pues pueden permitirse vivir en gran parte o costear su vida con lo que reciben del Estado si han cotizado como siempre por la máxima el número de años necesario y tal y complementarlo con algo de ahorro personal pero a lo mejor a ti y a mí nos va a tocar al revés es decir una pensión financiada con mi ahorro personal invertido a largo plazo y con un complemento de lo que me llegue del Estado pero depender solamente de eso quizás sea una opción no muy aconsejable exactamente hay que un poco cubrirse las espaldas ahorrar y ver cuál es la estrategia más eficiente para cada caso vale perfecto pues oye si te parece como vi que tenías una diapositiva preparada antes volvamos atrás para acabar el tema de a quién convienen más los planes de pensiones a mí me gusta mucho una frase de Marcos Luque es una persona bastante activa en Twitter también en distintos foros que dice que los planes de pensiones son un instrumento ganador-ganador porque o bien ganamos porque es más eficiente a nivel de impuestos o bien ganamos porque ganamos en nuestra situación personal y me explico imaginad que en el futuro nos van las cosas peor es decir tenemos pues o podemos estar en un paro de largo duración o hemos cotizado menos y tenemos una pensión muy baja o tenemos algún problema de salud etcétera etcétera esto lo que implicará es que nuestra renta es menor pagaremos menos impuestos y por lo tanto nos beneficiará tener un plan de pensiones porque lo podremos rescatar y pagar muy poco entonces la diferencia versus cuando lo aportamos pues será mayor ¿qué pasa si las cosas nos van mejor mejor de lo esperado? pues tenemos una pensión mucho más alta o unas rentas mucho más altas claro pagaremos más impuestos digamos que será menos eficiente el rescate del plan de pensiones pero en esta situación realmente la pregunta es ¿nos va a importar? porque si realmente estamos en una pensión mucho más alta de lo que nos habíamos planteado quizá ni siquiera necesitamos ese plan de pensiones ¿no? como decía este espectador que se está planteando para su hijo está en una situación pues mucho mejor y quizá pues directamente lo deja en herencia entonces en este sentido no ganamos en eficiencia quizá fiscal al menos para nosotros pero ganamos en situación personal y creo que es una es bueno me gusta mucho como lo comenta Marcos muy bien yo recomiendo también recomiendo seguir a Marcos Luque tiene una cuenta muy interesante en Twitter y a todos los que nos gusta formarnos en esto tiene reflexiones muy muy acertadas seguimos creo que has preparado algunas simulaciones ¿verdad? de algunos casos para que nos hagamos una idea mira aquí tenemos una exactamente al final la gran alternativa de los planes de pensiones no es guardar una cuenta corriente aunque quizá para algunas personas lo es es si lo invertimos en un fondo de inversión ¿no? es decir ¿qué es más rentable o qué es más probable que me salga más rentable en mí para mi situación? en este sentido he querido hacer algunas simulaciones porque creo que al final hay muchas variables en juego y bueno cada uno tendrá sus propias características de hecho la calculadora que he creado para hacer estas simulaciones luego la tendréis disponible al final de la presentación tenéis enlace y luego en el blog también la voy a poner entonces he hecho unas simulaciones ¿cómo las he hecho? hay una serie de parámetros fijos que he mantenido en las cuatro simulaciones que voy a mostrar y hay una serie de parámetros variables que voy a ir jugando para sobre todo perjudicar a los planes de pensiones porque de por sí sino en muchas ocasiones saldrían saldrían a cuenta entonces de parámetros fijos que he puesto por un lado la renta bruta actual es decir cuánto cobramos brutos en este caso he puesto 25.000 euros que se va a mantener en todos los escenarios cuánto va a rentar tanto el plan como el fondo de inversiones será 5% anual que me parece bastante razonable luego el horizonte temporal será 30 años ¿de acuerdo? y luego el objetivo será rescatar varios años 12.000 euros netos al año es decir nosotros el escenario pues lo que intenta simular es que llegamos a la jubilación nosotros queremos rescatar 12.000 euros netos al año 1.000 euros al mes y lo que comparamos es vale cuántos años me duraría el plan de pensiones y cuántos años me duraría el fondo de inversión el fondo de inversión entonces eso sería un poco el cálculo y luego variables va a ser la renta bruta a la jubilación es decir cuánto vamos a cobrar cuando nos jubilemos cuánto más van a o sea qué aumento de impuestos va a tener sólo el plan de pensiones aquí lo lógico sería pensar que tanto el impuesto del ahorro como el impuesto general aumenten pero en este caso para digamos poner más trabas al plan de pensiones sólo voy a aumentar en algún caso el plan de pensiones el impuesto de la base imponible general y luego en el último ejemplo también le doy pues para si esto no es suficiente pues le resto rentabilidad al plan de pensiones versus al fondo de inversión para ver realmente si aún así podemos sale a cuenta o no sale a cuenta y a nivel de datos lo que se hace es una aportación de 5.000 euros brutos ¿qué pasa? que si invertimos 5.000 euros brutos en planes de pensiones esos 5.000 son los que van al plan de pensiones exactamente enteros pero en un fondo de inversión no antes han pasado han tributado en nuestra empresa en RPF donde sea y en este caso se convertiría en 3.800 entonces aquí está un poco la gracia o la diferencia entre hacer ir a un vehículo o ir a otro siempre y cuando reinvertimos ese sobrante o ese ahorro de impuestos claro entonces por matizar un poco en planes de pensiones se aportan 5.000 euros anuales eso es dinero antes de impuestos dinero que no ha pagado impuestos ¿vale? y eso es eso es una de las la gracia que tiene este tipo de productos porque en el punto de abajo ya es dinero que ya ha pasado por caja que ya ha pagado impuestos ¿vale? muy bien exactamente entonces vamos a ver qué tal salen las simulaciones en el primer escenario tenemos a María que simulamos que María cobra la renta máxima ¿de acuerdo? entonces esto sería un escenario muy desfavorable sería en esos casos donde las cosas nos van muy bien a futuro porque María cobraba durante todas las aportaciones 25.000 euros y acaba cobrando una renta bruta futura 37.000 técnicamente es imposible pero vayamos a hacer este escenario porque al final es muy desfavorable para los planes de pensiones es decir las cosas nos van muchísimo mejor de lo que esperábamos vayamos a ver si sale a cuenta o no un plan de pensiones entonces en este sentido los años que nos duraría esa renta que queremos sacar de 12.000 euros netos con fondos de inversión serían 18,5 años entonces ¿cuántos saldrían en planes de pensiones? pues en este caso 18,1 es decir en un escenario donde teóricamente nos ha ido las cosas muy bien y por tanto deberíamos pagar muchos más impuestos la diferencia no es tal es decir es solo 0,4 años que al final se traducen unos 4.000 euros de impuestos de menor eficiencia fiscal por así decirlo entonces incluso cobrando poco o cobrando un sueldo medio y luego la pensión máxima aún así tampoco es tan evidente la diferencia entre uno y otro muy bien perfecto el segundo escenario nos encontramos a Juan que en este caso cobraría lo mismo es decir cobraría los 25.000 durante la aportación y luego una renta futura de 25.000 donde hace también los rescates en este caso como no hemos cambiado ningún parámetro del fondo de inversión siguen siendo 18,5 años y en planes de pensiones ya serían 19,8 es decir 1,3 años más de renta que equivalen más o menos a 15.600 euros netos de renta para Juan muy bien esto aquí podemos ver que realmente aunque mantengamos la renta si los otros parámetros de impuestos se mantienen igual o similar al final acaba saliendo a cuenta un plan de pensiones muy bien si nos vamos al escenario 3 tenemos a Víctor que en este caso cobraría la pensión media vale de 16.000 euros aproximadamente entonces pasa de hacer aportaciones cobrando 25 a tener una pensión media que para mí es optimista dentro de 30 años pero bueno vayamos a suponer que sigue así y además como este sería un escenario más favorable cobramos más en la aportación y menos en el rescate lo que he querido hacer es perjudicar un poco el plan de pensión y le sumo 5 puntos a cada tramo del plan de pensión es decir del 19 pasamos al 24 del 24 pasamos al 29 o sea estamos hablando de más o menos un 25% de más impuestos en los tramos inferiores lo que es muchísimo y que tampoco tendría tanto sentido que fuera solo en la base general y no en la de ahorro pero aún así prefiero hacer este escenario para perjudicar más al plan de pensiones en los fondos de inversión seguimos con el mismo dato no cambia nada y en planes de pensiones seguimos siendo o consiguiendo una renta mayor de casi lo mismo que el escenario anterior unos 14.000 euros aproximadamente que equivalen a un año más un año como dos más de renta aún y habiendo subido 5 puntos cada uno de los tramos que es muchísimo muy bien esto vuelve a confirmar lo que has comentado antes de que siempre y cuando la renta futura sea menor que la renta actual nuestra nos va a convenir es un presupuesto de partida conveniente para contratar un plan de pensiones exacto y ya para el último para el último escenario tenemos a Laura que en este caso cobraría la pensión mínima para mí este es un escenario más plausible porque al final es una hipótesis pero creo que si tienen que recordar pensiones empezarán por arriba más que por abajo y es probable que esa pensión mínima pues se mantenga tal y como está ahora entonces este escenario que sería muy favorable lo que he hecho es perjudicarle aún más versus el escenario anterior sigo sumando 5 puntos a cada tramo pero es que además digo que la rentabilidad de esos planes de pensiones es 0,5% anual menos que los fondos de inversión es decir más o menos un 10% menos de rentabilidad durante todos esos 30 años que al final tiene un impacto muy importante entonces en esa situación pues seguimos con los 18,5% de fondos de inversión y en planes de pensiones seguimos en menos proporción porque los hemos perjudicado de forma severa pero seguimos sigo saliendo a cuenta la inversión en un plan de pensiones y para que os hagáis una idea si estos dos parámetros fueran iguales es decir no hubiera esta subida y la rentabilidad fuera igual esto estaríamos en alrededor de 40.000 euros más netos versus el fondo de inversión que es bastante importante y esto al final es una situación de muchos autónomos que cotizan por el mínimo y acaban comprando evidentemente también el mínimo entonces este es un colectivo que ahora veremos que se puede beneficiar y mucho de invertir en un plan de pensiones muy bien oye Jesús Badía te dice que estás siendo muy docente y muy práctico te felicita estupendo gracias muy bien continuamos genial y la siguiente es una que creo que en múltiples ocasiones me han preguntado en el blog y es ¿cobro X me conviene o no me conviene un plan de pensiones? yo después de hacer muchas simulaciones doy lo que es mi opinión no lo toméis tampoco como una directriz pues precisa y que se vaya a mantener pues para siempre pero yo lo que haría en mi caso lo que aconsejaría a mis amigos o familiares es en función de su renta también evidentemente de si creen que van a cobrar más o menos en el futuro pues que la probabilidad de invertir en un plan de pensiones versus un fondo de inversión sea la siguiente si estamos menos cobrando una renta bruta menor a 25.000 euros para mí la probabilidad es baja creo que hay aún así podría salir a cuenta y lo hemos visto en algunos escenarios pero aún así yo creo que podríamos priorizar otros vehículos como el fondo de inversión si estamos entre 25.000 y 30.000 euros para mí es una probabilidad media que ya empieza a salir a cuenta yo personalmente aquí ya empezaría a invertir en un plan de pensión también pensando de cada futuro si tenemos rentas de alquileres luego veremos algunas circunstancias que pueden no salir tan a cuenta y finalmente a partir de 30.000 euros para adelante para mí la probabilidad es alta o muy alta de que saldrá a cuenta es prácticamente imposible que no salga a cuenta porque con las pensiones actuales y lo hemos visto lo que dice la Comisión Europea el pronóstico que haya futuro es muy difícil que nos salga a cuenta muy bien oye Carlos Rípodas nos pregunta que desde qué horizonte temporal interesa un plan de pensiones vale entiendo yo que pregunta pues cuántos años mínimo hay que estar invirtiendo y aportando para que pueda resultar interesante esto es una pregunta muy adecuada y no la voy a contestar porque depende también de muchas otras variables pero lo que he hecho en la calculadora que luego incluso si queréis lo podemos echar un vistazo es un análisis de sensibilidad vale que es un análisis de sensibilidad es mirar pues con una serie de parámetros ver cómo varía el mismo resultado pues a 10 20 30 años vista y luego también en función de la rentabilidad entonces lo que podrá ver esta persona es ah pues mira pues yo me estimo una rentabilidad de 4 o 5% a 10 años no me saldría a cuenta por norma general cuanto mayor sea el horizonte temporal y mayor sea la rentabilidad del vehículo más a cuenta saldrá el plan de pensiones pero como digo que use la calculadora que la pondré en la presentación y en el blog porque ahí podrá ver de forma mucho más detallada con sus datos porque también varía en función de la renta actual y la renta esperada muy bien perfecto oye Guillem yo también he estado visitando tu blog la hormiga capitalista y sé que hay una especie como de de truco ¿no? para retirar dinero del plan de pensiones perfectamente legal no se nos explica a nadie y minimizar el pago de impuestos o no pagarlos en absoluto exacto hay este truco entre comillas que a día de hoy esto es es algo que a día de hoy es aplicable y de hecho se ha ampliado en los últimos años que podemos retirar hasta 13.115 euros de un plan de pensiones y no pagar ni un solo euro de impuestos eso totalmente legal ¿de dónde salen esos 13.000 y pico euros? primero del mínimo personal y familiar que todos tenemos como mínimo de 5.550 euros luego de gastos deducibles al final pensemos que el plan de pensiones es como un trabajo y para el trabajo Hacienda nos permite deducir esos 2.000 euros a todo el mundo y luego un extra que da Hacienda porque considera que si nosotros tenemos unos ingresos inferiores a 13.115 euros nos podemos deducir esta cuantía luego hay una regla de que si eso no son 13.000 si no va subiendo pues va reduciendo esta bonificación pero el máximo deducible serían 13.115 euros hay algunas condiciones por ejemplo no podemos tener rentas distintas del trabajo superiores a 6.500 y luego una variación de este truco por así decirlo es que todo este capital no salga solo de planes de pensiones sino que si tenemos fondos de inversión estos 5.550 euros podrían ser plusvalías del fondo de inversión y que el resto fuera de trabajo entonces aquí hay varias combinaciones que son interesantes y es un ejemplo de la diversificación fiscal que nos permite tener el hecho de tener varios productos también adaptarnos mejor a la normativa actual Oye Guillem tienes un artículo sobre esto en el blog ¿verdad? Exacto Ahí le remitimos a todos los amigos a que vayan a verlo y a estudiarlo porque seguro que está explicado con mucho más detalle evidentemente Perdona que me he adelantado tenías una de vosotros anteriormente como de Para recapitular un poco lo que hemos comentado en las simulaciones creo que quizás es más fácil de entender en qué escenarios o qué colectivos les sería más favorable un plan de pensión Entonces de forma resumida tenemos a personas como hemos visto de renta media y alta porque en la aportación pues pueden desgrabarse a una cantidad pues interesante Luego los autónomos que en muchas ocasiones pues cotizan por el mínimo y eso pues implica que el día de mañana van a tener una pensión baja y por lo tanto ese cambio de fiscal pues suele ser muy favorable Luego tenemos personas que prevean que tendrán una renta baja puede ser autónomos o otros o inexistentes por ejemplo una persona que quizás es un poco ideal pero en el blog lo comento mucho el tema de independencia financiera Si alguien quiere jubilarse temprano antes de la jubilación y tener cero ingresos de rentas del trabajo es muy favorable el plan de pensiones porque podemos podría por ejemplo a día de hoy aplicar ese truco que hemos comentado y retirar 13.000 euros por persona somos 26.000 que no está mal para personas que sean más bien frugales minimalistas es más que de sobras Sí, sí, continúa es que me hace gracia Antonio Moreno dice que el blog de la hormiga capitalista es absolutamente fundamental que lo sepa todo el mundo Gracias Perdona Vale y luego está a personas o en situaciones donde por el motivo que sea pues durante un periodo de tiempo no hay ingresos que son muy bajos como puede ser un paro de largo de acción pero también una excedencia Imaginad que a partir de 2025 que se podrá aplicar el tema de los 10 años queremos darnos una excedencia dejar de cobrar durante un año durante dos años o lo que sea y a partir de ahí ir rescatando pues por ejemplo podríamos aplicar el truco que he contado antes y tributar cero por una renta que quizá el año anterior nos hemos desgradado el tipo máximo entonces es una jugada realmente bastante interesante Qué bueno y luego tenemos la otra cara de la moneda que es personas o situaciones en las que no es tan favorable pues personas que a día de hoy estén en rentas bajas que aporten y tengan una renta baja pues la ventaja fiscal será menor y por tanto menos probabilidad de que salga a cuenta también personas que tengan unas rentas muy altas en el rescate ¿de acuerdo? si ya vemos por el motivo que sea pueden ser rentas de trabajo pueden ser rentas de la pensión o rentas de alquileres entonces si preven que van a ser muy alto quizá no sería tan recomendable y como mencionaba rentas de alquileres el alquiler para aquellas personas que no lo sepan también tributa en la base general entonces si nosotros ganamos mil euros al mes de netos del alquiler eso hará subir nuestra base imponible en general y por lo tanto sería equivalente también a la pensión o a un plan de pensiones entonces si estamos poniendo pues más más plusvalías o más más rentas de este tipo en el mismo saco al final lo que hace es ir subiendo los tramos entonces para rentistas de alquileres yo recomiendo hacer simulaciones de todas formas pero si tienen un capital inmobiliario importante es muy posible que no sea tan eficiente el plan de pensiones y por último y comentando también lo que hemos lo que hemos comentado si los herederos se prevé que tengan unas rentas más altas durante toda su vida que la persona que ha aportado que es su familiar entonces no sería tan tan recomendable no es tan eficiente muy bien muy bien perfecto cuanta información quiero decir a los oyentes que todas las diapositivas estarán publicadas ¿vale? cuando subamos el vídeo a YouTube que será dentro de unos 10 días o dos semanas vamos un poquito con retraso porque tenemos tantos también publicamos en la página web de Value School las diapositivas para que se las descargue quien quiera estupendo bueno pues ¿qué es mejor para ahorrar para la jubilación? será una pregunta ¿un fondo o un plan o combinados? disculpa hacer una puntualización muy pequeña que en las simulaciones no he tenido en cuenta este truco ¿vale? porque creo que sería muy ventajoso para los planes de pensiones y como no sé si esto se va a mantener en 30 años como en las simulaciones he preferido dejarlo a margen si no sería bueno ganaría por goleada disculpa vamos a la siguiente sí entonces tema de si fondos de inversión o planes de pensiones al final yo considero que es interesante tener ambos por tener un poco lo mejor de ambos mundos los fondos de inversión nos dan liquidez podemos acceder al dinero pues en cualquier momento y los planes de pensiones nos dan ventajas fiscales juntos en un patrimonio en una cartera lo que permite es tener mayor diversidad fiscal no sabemos si van a subir más unos impuestos que otros si podemos hacer alguna combinación que nos va a interesar más en el momento de jubilarnos entonces creo que es muy interesante tener ambos productos y a nivel más de pasos si yo tuviera que empezar ahora o decirle a algún amigo o a alguien cómo empezar yo daría estos tres pasos muy sencillos repito es una opinión totalmente personal pero para mí el primer paso sería colchón de emergencia que no es nada más que ese dinero en ahorros en cuenta debajo del colchón donde queráis que sirvirá pues por si surge un imprevisto pues poder solventarlo pagarlo se rompe la lavadora el coche o lo que sea oye Guillem ahora en estos tiempos de coronavirus de ERTE de crisis que levante la mano quien no conoce amigos muchos de ellos autónomos que están pasándolo fatal esperando que el estado les ingrese una paga pues mínima que les permitirá pues yo que sé pagar el alquiler en la radio en tu dinero nunca duerme yo he insistido durante ya estos dos años del programa en que por favor el primer paso tiene que ser siempre ese porque no vienen nunca maldadas pero cuando vengan como está pasando ahora mismo chico tienes ahí a lo mejor medio año de gastos fijos en liquidez que te permiten torear ese toro muchísimo mejor no hay momentos tan tan buenos como este que estamos viviendo para saber cuán verdadero y cuán necesario es eso tan sencillo cómo es tu colchón de emergencia primera meta de ahorro que todos nos deberíamos poner en el plan personal totalmente y eso pues lo podemos guardar donde queramos lo más común es una cuenta remunerada o bueno corriente y si se puede ser remunerada mucho mejor el siguiente paso aún no entraría en planes de pensiones para mí sigue siendo importante la liquidez y aunque ya tenemos un buen colchón cubierto creo que es importante pues invertir en fondos de inversión que nos den más liquidez porque la vida da muchas vueltas quizá el colchón no llega a ser suficiente en una situación por ejemplo como la actual o directamente pues cambiamos de idea y queremos pues no queremos comprar una casa ahora lo queremos nos queremos ir a viajar por el mundo esto al menos que poder retirar aunque no sea lo ideal sabemos que hay que invertir a largo plazo pero al menos que si lo queremos hacer y realmente es lo que bueno lo que queremos hacer con nuestra vida tener la posibilidad de tener ese líquido que seguro que nos va a venir bien a partir de ahí ya sería cuando yo personalmente si encaja en la estrategia en la renta presente en la esperada pues incluir ese plan de pensiones que no nos da liquidez pero bueno nos permite ir revalorizando y fiscalmente pues seguramente nos saldrá nos saldrá a cuenta muy bien consejos para contratar planes de pensiones porque sobre todo en las campañas eso lo digo a todo el mundo empiezan en otoño a final del año es cuando empieza la publicidad en la radio en los periódicos entonces a la hora de decirnos a ir al banco o a quien sea para comprar un plan de estos que conviene que tengamos en cuenta primero de todo que ser conscientes que a veces no es lo más bueno no es tan visible que nada es gratis es decir ni las vajillas que nos regalen son gratis ni los iPads ni las bonificaciones si realmente nos están dando esto que parece gratis dinero gratis muchas veces es porque les saldrá cuenta y les sale cuenta a través de las comisiones y de las permanencias aquí hay que ir con cuidado porque es muy atractivo que nos den el 2% por ejemplo para traspasar el fondo del plan de pensiones pero ojo con las condiciones y que muchas veces no acaba saliendo a cuenta el segundo consejo sería un poco relacionado es fijémonos en las comisiones en los costes y en los activos a mí o sea que alguien me diga que tiene un plan de pensión está muy bien pero si le preguntas que tiene en ese plan debería saber un poco que tiene si tiene renta variable si tiene renta fija si es de gestión activa si es de gestión pasiva un poco tener esa idea de ser conscientes de dónde estamos poniendo el dinero que cada plan de pensiones es un mundo totalmente diferente y evidentemente pues también fijémonos en las comisiones y también los costes luego importantísimo diversificar es una opinión personal pero yo intentaría alejarnos del IBEX 35 al menos para la mayor parte de nuestra cartera tenemos el trabajo muchas veces está aquí nuestra familia a la gente que tenga inmuebles está todo en España y al final se trata de tenerlos o sea esto es tener los huevos entonces la misma cesta pues al menos la parte más líquida que podemos el activo que podemos diversificar más aprovechar y comprar un índice o un fondo mundial o global que nos permite tener un trocito solo de España y luego el resto de todo el mundo el cuarto punto es bueno que nos planifiquemos que no invertamos eso de golpe porque no queremos ahorrarnos en la próxima renta sino pensemos bien qué queremos o qué necesitaremos de cara al futuro si luego tenemos un colchón de liquidez en formato profundo de inversiones si tenemos el colchón de emergencia un poco de planificación nada más para ver que realmente lo que depositemos depositemos ahí pues que no lo vayamos a necesitar en el corto plazo y el último va muy en relación a la mala fama de la rentabilidad que es que la mayoría son de renta fija entonces yo apostaría en este caso por un fondo un plan de pensión siempre que encaje con el perfil de riesgo con nuestra edad etcétera pero que intentar apostar por la renta variable en un porcentaje pues más o menos elevado porque bueno es un producto que va a estar mucho tiempo y que al final nos va a venir muy bien que pues que tenga mayor rentabilidad también mayor volatilidad pero como es a largo plazo al final todo esto se va a diluir y a suavizar mucho más perfecto muy bien tienes alguna una diapositiva de enlaces ¿verdad? de recursos recomendados ¿cierto? exacto aquí aquí bueno lo vemos y luego vamos a la otra a comentar tus proyectos nada no no simplemente daros las gracias tenéis el enlace a la hormiga y a valio y al final de todo os he dejado pues algunos enlaces interesantes como puede ser la calculadora que he utilizado yo el artículo del blog un hilo de valio muy interesante del foro que tenemos y luego tres vídeos que creo que son muy interesantes y para las personas que realmente se planteen pues un plan de pensión puede ser pues muy enriquecedor oye perfecto vamos para atrás porque veo ahí que ponías valio y la hormiga la hormiga es tu blog ¿hace cuánto tiempo empezaste con él? ahora casi tres años tres años y todo lo que tienes ahí es gratuito hay artículos muy extensos yo lo conozco está muy muy bien documentado te felicito y lo sigues actualizando sí 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 que estoy a toque mi foco principal la gente también que está en el foro lo sabe es valio ahora mismo que es otro proyecto pero sí que intento pues hace una semana publico un artículo y una calculadora de pues qué sale más a cuenta comprar o alquilar ¿no? y esta semana pues con el tema de las planes de pensiones también voy a añadir voy a aprovechar para actualizar el artículo de planes de pensiones y añadir la calculadora que he utilizado para estas simulaciones qué bien ¿y qué es valio? cuéntanos valio es bueno es un proyecto que nació hace hace un añito más o menos y eran bueno nos juntamos cuatro fundadores apasionados por las finanzas personales queriendo hacer algo relacionado con bueno con esta temática que tanto nos gusta y que aportase algo ¿no? que ayudase a las personas a gestionar mejor su dinero y además que que bueno hacer crecer su patrimonio a largo plazo ¿no? porque creemos que el dinero si tiene cosas buenas tiene cosas más pero si lo tenemos lo ahorramos y lo invertimos de forma coherente nos va a dar más libertad ¿no? libertad de tomar decisiones y de tener una mejor calidad de vida entonces en estas pues lo fundamos y lo que a día de hoy es por una parte una comunidad increíble que gira en torno a un foro donde hay un nivel muy alto bueno se ayudan unos a otros hay un término muy interesante muy curioso que se llama nudismo financiero que hemos acuñado en el foro que se trata de personas que se desnudan financieramente ante la comunidad dicen cuánto tienen cuánto ganan pues cómo es pues las finanzas en pareja qué quieren conseguir en la vida y a partir de ahí pues reciben feedback también dan consejos es una forma muy muy enriquecedora ¿no? de ver cómo cómo gestionan otras personas el dinero además hay un podcast incluso de nudismo financiero y luego también también es una herramienta una herramienta de planificación financiera automática donde a partir de unas preguntas pues damos un plan financiero pues eso automatizado ¿no? con unos pasos muy claros del fondo de emergencia de ahorrar de invertir para aquellas personas que están empezando pues que puedan pues dar esos primeros pasos tan importantes para su salud financiera y además estamos continuamente añadiendo pues mejoras nuevas funcionalidades para que sea tanto un producto para personas que están empezando como para personas más avanzadas que quieran también costear su dinero de forma más eficiente ¡Qué chulo! ¡Qué bien! Alejandro Candela en el chat dice que él da fe de que Valio es muy útil y enriquecedor dice por ejemplo para conocer libros interesantes pues nada amigos darse una vuelta a todos por Valio a ver todo lo que nos tienen allí preparados tanto Guillem como sus amigos Guillem son las 8 y cuarto yo creo lleva un tute bueno de charla vamos con preguntas que hayan quedado pendientes ¿te parece? pues vamos a perdonad si no llegamos a todas vamos a hacer un turno de preguntas de unos 15 minutillos por ejemplo bueno Nacho Breña nos da las gracias estupendo Nacho dice que ha sido un webinario excelente había una pregunta aquí que dices decía Sergio en el chat ¿qué proporción recomiendas de liquidez fondos de inversión y planes de pensiones? una especie de los ingredientes del mix a ver es una es una respuesta muy difícil de dar a ver la parte de liquidez y si entendemos liquidez como por ejemplo conchón de emergencia dependería un poco de tus gastos porque por ejemplo lo que solemos recomendar son 6 meses de gastos pues si tú gastas 1000 euros pues tendrás 6000 euros claro aquí ya no es un porcentaje es más en función de tus gastos a partir de ahí queda la parte de inversión cuánto a planes de pensiones y cuánto a fondos de inversión yo como máximo yo soy más partidario de ante la duda apostar por fondos de inversión porque tienen más liquidez entonces máximo yo haría 50-50 pero ya dependerá también del máximo ¿no? del máximo de cada persona no podremos tampoco invertir todo lo que queramos sino que tenemos unos topes etcétera etcétera entonces no hay para mí no hay un mix perfecto pero más o menos iría por ahí vale María Consuelo Bordas pregunta en la situación actual por el COVID-19 la rentabilidad de los planes de pensiones ha caído mucho estando en valores negativos vale de los fondos bueno ha caído todo se ha desplomado ¿es un buen momento para incrementarlo o es mejor esperar a lo largo del año a ver si mejora la rentabilidad? a ver yo personalmente soy partidario de ir invirtiendo independientemente del mercado dicho esto si hay alguien que está bueno pensando en empezar o se pregunta esto para mí es bueno está claro es sí seguir invirtiendo no solo porque la situación porque estaremos comprando por así decirlo más barato sino porque es o sea hay que seguir el plan y seguir invirtiendo porque si nos esperamos al final sabemos y hay charlas en Value School que confirman que el market timing no funciona eso de intentar predecir si es buen momento mejor o no yo soy partidario de empezar a invertir cuanto antes estar en mayor tiempo expuesto al mercado y así garantizar o tener más probabilidades de mayor rentabilidad vale como dice nuestro amigo Martín Huete el mundo de la inversión y los mercados es el único mercado donde la gente detesta comprar en rebajas es decir cuando está todo por los solos y baratísimo nos entra el miedo y es precisamente cuando si los activos son buenos se pueden encontrar a los mejores precios vale Jaime Fernández te pregunta si consideras más recomendables los planes de pensiones indexados que los activos ¿por qué? y si tienes sugerencias de gestoras que ofrezcan buenos planes indexados de pensiones a ver yo y quien sigue el blog lo sabe soy muy defensor de fondos indexados entonces a nivel personal yo invierto en fondos indexados y en planes de pensiones indexados entonces esto es una decisión muy personal si a ti personalmente apuestas por la gestión activa pues tiene sentido que en el plan de pensiones también sea de gestión activa o si quieres indexados como en mi caso pues indexados a nivel de indexados pues tenemos muchos pues por ejemplo Indexa Capital que ha visitado pues varios schools tenemos Finicens tenemos ING aunque es un poquito más caro tenemos Invesme Finambest tenemos varios de hecho en el blog los menciono y es una suerte porque de hecho hace yo creo 3-4 años solo había ING que para ser indexado para mi gusto y esto ya es mi opinión es un poco caro porque ya llega al 1% pero bueno era la única opción que teníamos y ahora se ha abierto bastante el espectro y realmente para los inversores pasivos es muy interesante Yo recomiendo a los amigos que se vayan al canal de YouTube y vean allí las charlas que tenemos con Unayan Sejo de Indexa y con todos los fundadores de Finicens estos gestores automatizados de los que acaba de hablar Guillem y también en junio vamos a tener a Investme ¿de acuerdo? Lo anunciaremos creo que a finales de esta semana pero vamos que van a pasar todos para que les conozcamos y podamos elegir con quién queremos poner el dinero a trabajar porque nos inspire más confianza nos guste más Guillem Teresa te dice que ha estado genial que es súper práctico y te dice ¿podrías compartir tu postura y estrategia en cómo ir modulando el cambio de inversión en renta variable a renta fija según se acerca la edad de jubilación? Vale a ver esto también depende un poco del tipo de estrategia por ejemplo y eso quizá lo hablamos en otra ocasión pero la regla del 4% al final que es una forma de vivir de rentas dependerá también de ¿vas a tener pensión o no vas a tener pensión? ¿qué margen de error tienes? porque si no tienes margen de error quizá te interesa tener un poco más de renta fija porque no tienes margen de decir si baja más pues me quedo sin nada en este caso la renta de 4% que sería más para estrategias de independencia financiera aunque es contradictorio propone o bueno la teoría dice que es mejor seguir con un alto porcentaje de renta variable porque te interesa y permite que esa regla perdure más en el tiempo a rasgos generales que se recomienda lo contrario para la mayoría de personas seguramente aplica más y es ir bajando la renta fija a medida que nos acercamos tampoco lo dejaría por completo de un lado la renta variable no tengo el dato exacto porque yo creo que también depende mucho del perfil de riesgo de esa persona pero en general ir bajando hay muchas reglas por internet incluso un truco que suelo recomendar es hacer el test de un roboadvisor y ellos en función de tus características te recomiendan una cartera u otra eso puedes tomar un poco como referencia que ellos tienen sus cálculos y decir bueno pues más o menos pues voy por aquí voy para allá independientemente que uses o no ese roboadvisor muy bien Albert pregunta ¿qué indexación al mercado recomiendas más? ¿vale? esto ya es para fondos de inversión probablemente dice mundo Europa Asia emergentes y te dice no vale decir que todo a la vez para diversificar más jajaja bueno son preguntas muy particulares Guillem a lo mejor te preguntan tu opinión pero al final cada uno es un mundo con lo cual pues bueno ¿tú qué te gusta para ti? para mí lo que tiene sentido es siempre abarcar lo máximo posible ¿no? porque sí Estados Unidos lo está haciendo muy bien en los últimos años pero quién sabe los siguientes 10 quién va a ser ¿no? va a ser emergentes va a ser Europa va a ser lo que sea entonces ¿no sabe? exacto yo compro el mercado completo tanto se puede hacer con un solo fondo con varios fondos con un roboadvisor con fondos de gestión activa lo que cada uno quiera y a partir de ahí pues que pase lo que tenga que pasar pero nosotros tendremos todo el mercado o prácticamente todo el mercado completo muy bien muy bien te pregunta Martín Plaza ¿qué opinas de la combinación de tener un plan de pensiones y un PIAs? a la hora de respetar el impacto fiscal del plan de pensiones ¿se podría compensar con el distinto impacto fiscal de los PIAs? sí el PIAs es un producto interesante de hecho hay alguna charla en Value School donde se tratan en más detalle a mí el PIAs como tal me gusta y además es eso también da cierta flexibilidad fiscal que es lo que comenta a mí todo esto me parece muy interesante a mí personalmente aún no he encontrado ningún PIAs que me termine de convencer del todo entonces personalmente yo no apostaría por esta estrategia pero si tú tienes alguno que te gusta y que confías y que te permite encajarlo bien con un plan de pensiones tendría sentido bueno yo para los amigos estén interesados les quiero referir a grabaciones de audio que tenemos en el canal de podcast las dos son con José Trecep que es un amigo de la casa especialista en temas de finanzas personales tenemos un programa de radio dos con José dedicado a temas de pensiones otro a temas de seguros de ahorrar con seguros los PIAs es uno de los ejemplos habituales y luego tenemos una entrevista también en el podcast donde solamente abordamos esto de acuerdo así que a escucharla y a tomar nota porque José lo explica muy bien y escribe de ello de maravilla oye Oscar te pregunta si puedes recomendar algún buen plan de pensiones ya es la a ver vamos a ver tened en cuenta todos que aquí no podemos hacer recomendaciones de inversión y de compra porque no no es legal vale pero bueno no sé a lo mejor mencionar cuatro o cinco que lo hagan bien o dónde pueden ir a ver un ranking de los mejores en el último en los últimos diez años por ejemplo si aquí hemos mencionado antes el artículo de de Alberto del Pablo Fernández de Pablo Fernández eso hay ahí ranking en mi web tienen los que yo más o menos recomiendo entre comillas porque al final son los indexados son los que a mí me gustan pero vamos esto es que va muy a preferencias personales decir y que tampoco tiene mucho sentido decir este porque no sabemos quién va quién va a hacerlo mejor simplemente es uno que es con el que tú te sientes cómodo que esté alineado con una estrategia que quieres seguir de inversión y a partir de ahí pues diversificar lo máximo posible vale perfecto había algunas preguntitas acerca de ah bueno te pregunta Leopoldo Llorente también con el tema de los seguros cómo compararías los planes de pensiones con los PIA ya lo has comentado con los Unit Link de los que no hemos hablado pero básicamente es como un producto que utilizan las aseguradoras para vender un fondo de inversión o un ahorro unas primas canalizadas a una cesta de activos que es un fondo de inversión ¿cómo los compararías? el Unit Link o sea si comparamos planes de pensiones y PIA sí que tienen en cierta manera alguna similitud de ventajas fiscal uno es el plan de pensiones en la aportación y en el caso del PIA sería en el rescate siempre y cuando sean en forma de renta el caso de Unit Link es un poco más particular y en este sentido tiene menos ventajas fiscales es más eso un producto para aseguradoras que les permite vender fondos de inversión que es líquido o sea tiene muchas similitudes al fondo de inversión pero en sí ventajas fiscales como el PIA o como el plan de pensiones no tiene entonces si buscamos eso pues es otro tipo es más comparable a un fondo de inversión porque no tiene esas ventajas vale perfecto una cosita que te pregunta Albert Raff dice es sobre los supuestos y las simulaciones que hiciste antes ¿qué esperanza de vida le has puesto a Marta en los ejemplos? pregunta años de cobro del plan de pensiones claro en este sentido aquí no el la esperanza de vida no juega ningún papel porque lo que estamos midiendo puedo volver lo que estamos midiendo son los años de renta ¿de acuerdo? entonces en este caño en este caso no nos importa tanto son 30 años más 20 si son mismos que Marta tiene 20 uy perdón pues serían 70 pero en este caso digamos que no no juega ningún papel porque no estamos diciendo que la pensión va a durar para siempre sino comparamos cuánto cuál dura más si planes de pensiones o fondos de inversión vale bien Alba Lázaro te pregunta si traspasas el fondo de una entidad a otra empiezan a contar de nuevo esos 10 años de margen para rescatarlos o se suman esta es esa esa ventana de liquidez del plan de pensiones que decías te pregunta eso y también hace una segunda pregunta cuando hablamos de rescatarlo cuando llegue la jubilación no tiene que coincidir exactamente con esta ¿no? puede ser antes o sí tiene que coincidir con el momento en el que te jubiles Respecto a los 10 años al final es todo lo mismo es decir no se pierde con moverlo o no se debería perder en principio no se pierde porque al final cuenta cuando tú has hecho la primera aportación si luego lo mueves entre varias entidades eso se mantiene sería similar a las minusvalías de un fondo de inversión que si lo movemos están latentes ahí y Hacienda se tendrá en cuenta en el momento de rescate la segunda pregunta sí o sea una vez nos jubilemos no es obligatorio rescatarlo en ese momento estaremos ya se abre la ventana de liquidez para toda nuestra vida incluso si antes cumplimos con algunas de las características como podía ser los 10 años podríamos también retirarlo antes pero en ningún caso y como comentaba el oyente podemos no retirarlo si no queremos o retirarlo a cabo de 5 años es la parte buena que es como un sueldo diferido pero que luego podemos manejarlo y es flexible si ahora nos interesa sacar mil diez mil o lo que queramos Jesús Espejo nos dice me tengo que desconectar ya por un imprevisto pero dejo la pregunta y si hay tiempo para ella veré la respuesta cuando suban el vídeo a YouTube ¿tienes algún consejo o referencia de planes de pensiones en España para aquellos que trabajamos y tenemos residencia fiscal en otro país de la Unión Europea en mi caso Alemania? dice gracias por la conferencia y sois unos cracks gracias Jesús claro si esta persona es residente fiscal fuera de España entonces ya no tiene sentido invertir en un plan de pensiones de España porque no hay desgrabación fiscal o sea sería más buscar en Alemania si hay un producto similar que le permita rebajar esa renta porque entonces si en España no tributamos entonces no tiene no tiene sentido contratarlo bueno bueno pues entonces y por último te voy a hacer la última pregunta que ya nos acercamos a las ocho y media y oye quieras que no aquí llevamos enganchados una hora y media hablando de planes de pensiones que esto no es moco de pavo Oscar Gómez dice si lo pasas a rentas vitalicias y muere el propietario las rentas pasan a sus herederos o se los queda la aseguradora eso depende de la tipología de renta vitalicia hay diferentes tipos y hay algunas que contemplan este escenario hay otras que no también las que son más favorables es decir las que nos van a dar una renta vitalicia mayor son aquellas que precisamente si nos morimos pues ya no queda nada para los herederos porque es una bueno es más probable que la aseguradora tenga que pagar menos entonces nos permite dar una renta superior pero eso depende de la tipología muy bien muy bien pues oye Guillem yo te vamos a liberar ya yo sé que de verdad la gente de Value School tenemos el lujo de que son gente bueno a quienes les interesa esto un montón y lo vemos por el canal de YouTube hacemos vídeos largos de una hora y media y la gente lo ve lo ve entero de cabo a rabo y tomando apuntes con lo cual aquí tenemos todavía a más de 100 personas enchufadas a la emisión y siguen llegando preguntas y comentarios es fantástico yo siempre digo que son de lo mejor que tenemos la gente de Value School por cierto un aplauso virtual para Guillem que no nos va a oír pero vamos en la cajita de los comentarios ya dicen genial mil gracias a los dos fenomenal exposición yo te voy leyendo los comentarios porque te los has ganado a pulso Guillem menuda clase magistral sobre planes de pensiones que al final es para lo que queremos que sea toda la formación de Value School para que todos decidan de forma fundada con argumentos no porque no mal aconsejados sobre todo aquellos productos que les vengan mejor a ellos para su plan personal y sus objetivos particulares esto cada uno es un mundo y aquí lo que hacemos es daros la información para que elijáis gracias a todos por la charla dice Fraim Patricia un placer Marc Eduardo en fin todos tus fans aquí hay gente que conoce Guillem que está todo muy clarito Guillem de verdad un placer contar contigo y esperamos tenerte pronto en Value School y cuando nos dejen salir en la sede de Value School donde queríamos haberte invitado en primera instancia pero bueno el COVID no nos lo ha permitido muchísimas gracias Guillem nada muchísimas gracias y si queda alguna duda pues me tenéis en el blog y también en el foro de Value ha sido un placer y espero que toméis mejores decisiones financieras por supuesto y a todos vosotros gracias por estar ahí otra semana más seguimos el miércoles que viene con más webinarios los tenéis todos en Value School en YouTube porque los publicamos allí con un plazo de unas dos semanas desde que los transmitimos y nada os veo la semana que viene gracias por estar allí por formaros con vosotros por apoyarnos y buena semana a todos cuidaos y salud para todos hasta pronto buenas noches